Oigan, vamos con la casa de los fameses. Salió Sofía, Shofi. Salió la Sofía. Ya salió, ya, se llamaba. Era de esperarse. Segunda eliminada, segunda eliminada. Oye, a ver, este, hay mucha controversia en redes sociales que si hubo fraude, que si no. Yo sí, esta vez las encuestas las veía hechas un despapalle. O sea, había encuestas donde Mayer era el que iba perdiendo, había encuestas donde Sofía iba perdiendo. Pero Poncho no, yo a Poncho nunca lo vi perder ninguna encuesta en ninguna plataforma. Ayer, por ejemplo, Pablo Chagra, que pues es ahorita un personaje de la casa, hizo una encuesta en Instagram. Entonces su termómetro podía ser interesante y el termómetro sí decía que iba Sofía afuera. Entonces, yo creo que al final de cuentas, pues no era conocida. Y entonces eso sí termina, aunque los otros sean inmamables, sean payasos, sean difíciles de trato, pues ella no es famosa, ¿no? Pues no tanto como ellos. Ajá. O sea, nunca ha tenido una exposición, un lugar donde, o sea, Sergio Mayer, pues perdóname, mi generación lo conoce perfecto desde... Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Y luego ya las novelas que hizo y son para mujeres y lo escandaloso y lo polémico, ¿no? Lo cual me llega a pensar que la primera nominación de Poncho estuvo amañada. Porque si el público lo salva, ¿cómo fue que el público mismo lo nominó? Pues sí está raro, ¿no? Está raro. Sí está raro. Ahora, pues sí, salió Sofía que ayer, pues ella no quería jugar al mismo juego que Galilea Montijo ayer, ¿eh? No, le sacaba las preguntas. Sí. O sea, ella no quería jugar a esta parte del reality de morbo y de enfrentamiento y de decirle sus verdades a todo mundo. Este, porque, o sea, se quería negar a hacer el enlace, ¿no? Pero eso también con Marie Claire, como que van a tener que cambiar esa dinámica o modificarla y no preguntarles, ¿quieres hablar con tus compañeros? No, no. Mira, aquí están tus compañeros. Diles lo que quieras. O antes, a lo mejor unos cinco minutos antes de cuando llegan al foro, que la productora hable con ellas y les dice, oye, tienes que entrarle al juego, esto es un reality show. Esto es un reality show. Y que no les pregunten, oye, ¿lo quieres hacer? No, lo vas a hacer. Este no es el convento de Sor Margarita. Y eran las reglas. Esta es la casa de los famosos. Eran las reglas, no sé si venía en letra chiquita, en el contrato, que le tienes que entrar a todo. Exacto. Y que tienes que jugar al concepto. Es que, a ver, a ver, ¿por qué ella decía dentro de la casa? No, es que va contra mis principios, que no sé qué. Y decías, a ver, mija. O sea, entraste a la casa de los famosos. No entraste a un convento. No fuiste a un, no entraste allá con los monjes. No, no, no. Entraste a un lugar en donde lo que se requiere es entretenimiento. Donde se requiere que formes parte de un experimento social. Dentro de la casa te lo paso porque, pues, tiene que haber, si todos fueran iguales que aburrido. Ajá. Pero afuera de la casa, Galilea le decía, ¿quieres hablar a tus compañeros? Y ella contestaba, no. No, ya, ¿pa' qué? No quiero. Ajá. Le tiene que seguir el juego, ¿no? Pero, pues, aprovecha tu momento, mija, porque este es tu momento. Perdóname. La próxima semana el momento va a ser de otro. Y entonces todavía habla con sus compañeros. Termina de hablar con sus compañeros y le dice a Gali así, con ironía. ¿Así es como lo querías, Gali, o con más morbo? Y ellos lo oyen. Oyeron adentro. Ellos lo escucharon. Y entonces ese es el problema. O sea, que al no entrar en la dinámica y hacerlo tan evidente, porque estás como tratando de dar a entender que Galilea es la morbosa de este país y que es la única que te quiere molestar. Amarrar navajo. Ajá. Pero no, el concepto es así. El programa en sí es así. ¿Cuál ha sido la temporada más exitosa de ahorita de lo que va a la casa? La obra bozo gritaba cochinada. A Galilea le aguantó los desplantillos que tuvo, porque sí como que la quería hacer menos, así como que. De por sí que mi Galilea, yo no sé, que anda con Mercurio Retrógrado, porque siempre está como muy atarantada, ¿no? Siempre sigue confundiendo las palabras, las dinámicas. Yo siento, no sé, no me hagas mucho caso, que no le gusta tener a un compañero al lado. Ajá. Siento que le gustaría estar sola. Ajá. Y siento que se sienten como que me la pelucearon poniéndole a alguien al lado. Al Diego. Eso puede ser. Tu acuérdate que ayer, hasta cuando cerraron, el que dio la última palabra, que para las personas que están en el medio es como muy egocéntrico eso, pero les importa mucho. ¿Quién cierra? Es como el primer crédito. Ándale. ¿Quién dice la última palabra en la transmisión? ¿Y la dijo él? Y la dijo él. No me acuerdo. Y la dijo él. Y revisen el video. Y en algún momento habló de Wendy como él, ¿no? Le preguntaron a él o le dijeron algo así. ¿Quién? ¿Galilea? Galilea. Sí. Sí, sí, también me di cuenta. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego este Apio Quijano, pues hoy ha hablado de todo mundo, ¿verdad? ¿Cómo suelta prenda el Apio? Ahora dijo que a Poncho Herrera, de RBD, no le dieron la cantidad exacta que él pedía para estar en el reencuentro. O sea, le dijeron, es tanto. Y él dijo, no, yo quiero tanto. Y estas cositas y así. Y le dijeron, no, pues no. No, pues entonces no voy. Pero que fue por dinero. Porque ya ves que siempre se ha dicho que simplemente Poncho no quería. O sea, que Poncho desde el principio dijo, yo no quiero, no va con mi carrera. No soy cantante, no quiero reencontrarme. Que les vaya chilo. Pero Apio lo está desmintiendo. Apio dice que no. Que sí fue por la lana. Yo no sé quién le habrá pasado la información al Apio. Pero eso es lo que dice. ¿Cómo ves? Se había dicho algo así de que sí había sido por dinero. Él lo desmintió. Hasta desmintió a TV Notas. ¿Te acuerdas que TV Notas sacó una portada? Y que le valían los fans. Que había dicho eso. No le valían madre. Eso es lo que supuestamente dijo Poncho Herrera. Sí. Pues tiene mucha información o muy buena información el Apio porque ya como dice cosas. Pues sí, dice. Pues es que si son amigos. No, lo que el Apio dice es que se lo dijeron sus amigos de RBD precisamente. Entonces pues tiene, pues qué mejor. Es amigo de Cristian Chávez a lo mejor. En una de esas. Virgen de los frijoles. O de Dulce María o de Maite. Pues de algunos son. Y yo como también. Son de la generación, ¿no? Pues es que entre amigos nos decimos las cosas. A mí, por ejemplo, el fin de semana una muy amiga mía me dijo que Ferca, mala persona, ¿eh? Me dijo. Yo también el fin de semana me enteré de harto chisme. Ay, no le puedes decir, va. Tú nadamente no los puedo decir. Ay, que es gordo. Que es gordo. Pero buenísimo. Pero bueno. Pero el caso de mi amiga sí me dijo Ferca, o sea, la conozco y es mal ser. Podrida el alma. Hijo de su madre. Así me dijeron de Ferca. No está usted para saberlo ni yo para contarles. Y como mi pecho no es bodega y no me callo como el producer, yo sí les digo. Si eso te dijeron de Ferca, ¿qué tal lo que te dijeron de lejos? Ay, Jesús. Oye, y luego anoche se inventaron un nuevo término, ¿no? ¿Cuál? Que se dio un Fercazo. Oye, qué madrazo se dio. Ah, sí, estuvo fuerte. Qué fuerte, pobre. Se le rompió la mollera, ¿no? Eso sí que fue un Fercazo. Sí. ¿Todavía tiene mollera? No, la mollera se te cae. ¿Cuándo se te cae? Pues no sé, a los meses. Pues a esta se le cayó, se le volvió a caer. Ay, qué malo. Qué malo que me río. Oye, no, pero sí estuvo muy fuerte el golpe, el Fercazo. Ah, sí, ahorita, ahorita esta es la segunda hora. Pero a ver, este, Juan Osorio fue a gritarle a Emilio, al Niurquito. Ajá. Fue a gritarle. Bebe Niu, ¿cómo le dicen? El Niurquito o Bebe Niu. Bebe Niu. O Bebe Niu. Ándale. El Bebe Niu. Entonces, pero oye, casi hizo lo de Niurca, ¿eh? Estuvo a dos segundos de que va y Emilio, ¿eh? Porque estaba asomándose por la barda. Se estaba asomando cuando estaban gritándole. Ajá. Y le decían, bájate, bájate, Emilio, de ahí porque casi el Niurcazo. ¿Tú te acuerdas que a Niurca la corrieron de Big Brother por hacer eso, ¿no? Por lo mismo. Exacto. Entonces, pues el Niurquito ahí andaba. Que a mí me cae re bien, porque es bien chismoso igual que yo. Entonces, me cae re bien, la neta. O sea, se me hace alguien que, primero, es muy educado. Este, y segundo, pues es divertido. Porque entró a dar show también y pues si es lleva y trae, pues qué bueno, ¿no? De más lleva y trae necesitamos en esa casa. Siempre hace falta un lleva y trae. Exacto. Pues mi Johnny Osorio, Juan Osorio, fue con todo y la porra. Lo que sí hay que decir, oye, todos coludos o todos rabones. Qué feos son en ese sentido. Porque a Juan Osorio no le pusieron música ahí en la casa para que no lo oyeran. Hay discriminación entre los famosos. Hay discriminación en la producción. Porque no le bajaron a la música, no le pusieron música a él. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque sabían que Juan Osorio no le iba a ir a decir a Emilio. Emilio, cuídate de, no sé quién, de Poncho. Bueno, pero el ejemplo que te voy a poner son las hijas de Mayer. Que en cuanto gritaron, les levantaron la música. Entonces no está bien. No, pues sí hay discriminación. Media hora, Juan Osorio media hora ya hablándole allá afuera. Media hora y nunca le pusieron música. Estaba dormido el de la música. Nah, que dormido, lo que pasa es que es Juan Osorio y ya saben cómo es. ¿Qué le decía al Baby New? Ay, pues de que te apoyamos, que te queremos, que acá te esperamos. Fue también su hermana. Tiene una hermana por parte nomás del papá. Bueno, total de que ahí sí hay discriminación. Discriminación. Hashtag discriminación. O sea que sí se pueden asomar. Por ejemplo, él ahí está viendo hacia la calle, ¿no? Pues creo que no veía nada. No veía nada. Pero pues están al borde de ser sancionados, de ser expulsados a estos famosos. No, pero todos les perdonan. También el complotazo que hicieron en contra de Sofía se los pasaron. Que ayer Sofía les dijo en su cara. En su cara le dijo a Galilea, eso es complot. Y luego dice Diego de Aries. Pero es que ustedes eran los que hablaban. Y dices, no, mijo. Acuérdate que los que decían lo del complot eran los rivales de ella, no ella. De ella ya se había ido. De ella ya se había ido. Pues estaban haciendo complot contra ella. O sea, pero no hallaron cómo justificar así. Entonces, bueno, complot hubo, la producción se hace lenteja. Claro que hubo. Hay que decirlo. Y fue clarísimo para todos. A mí que no me digan. Porque hay un momento en donde Poncho le dice a Emilio. Sí. ¿No? Le dice, ¿qué harías con quien te traiciona, no? Ah, pues cuello. ¿A qué le estás diciendo? Nomínala. Pues sí. Y no me vengan a ver a decir que hubo complot. Hubo complot. Y si la jefa les dijo, están teniendo conversaciones muy, muy en la línea. Pero yo digo, no, mija. O sea, eso no se avisa. Se les nomina, ¿no? Exacto. Ya habían hecho el complot. ¿Estás de acuerdo en la salida de Sofía de la Casa de los famosos? Más de dos mil doscientos votos de nuestra encuesta de hoy. Y el sesenta y cuatro por ciento está de acuerdo. Dice que sí. Ok. Contra el treinta y seis por ciento que no está de acuerdo en que se haya ido Sofía. Oye, y luego Mayer ahorita ya se siente bien empoderado, ¿eh? Sí, tiene toda la razón. Pero es que ya se siente que todo México lo ama. Que desde Doña Pelos en la esquina lo ama. Pues se ha salvado dos veces. Todo el mundo lo ama. Yo me sentiría igual. Sí, te lo juro. Luego Juan Osorio lo que ya dijo es que ya le tiene personaje a Wendy. Que ya le tiene un personaje a Wendy en su próxima telenovela. ¿De qué será? ¿En qué novela? Pues no sé. Pues ya ves que en esta última hubo inclusión. Hubo una drag. Hubo una drag, pero no es drag en la vida real. No, no, no. Era un actor interpretando una drag. Ajá. Pues deberían de ser como, por ejemplo, el personaje este de Los Sánchez. ¿Te acuerdas? Que era uno de los personajes principales. Que ahí sí fue Libertad, ¿no? Libertad. Exacto. Que ya volvió Libertad. Va a estar en la marcha. Y luego también la Vogue, ¿no? La Vogue estuvo en una novela de Carmen Armendariz. Pues así me pasó de nuevo. Hace poquito. Bueno, este, entonces en el caso de Wendy, pues que ya tiene propuesta de novela. Ya te la imaginas. Allá la Wendy en Mariela del Barrio. Y luego. El meme que le hicieron, ¿no? De Mariela del Barrio. Buenísimo. También hay uno de Marimar. Marimbo. Y de Pulgós. Al Pulgós se le pusieron la cara de Apio. Hasta, hasta Talía retuiteó, ¿no? Ese video. Es que ahorita ya todo el mundo está hablando de la Casa de los Famosos. Y luego que la quieren en hoy también, para que cuente los chismes. Porque los cuenta muy sabroso. Pues está mejor que los que están ahí, sabe más datos. Sí, tiene más información y que los de Televisa Espectáculos, ¿no? Yo decía, pues ¿de dónde sabe esta tanto? Y ella misma dijo, no, pues es que yo crecí viendo la televisión. Pues sí, con razón. Sí, se nota. Cuando había crítica en la televisión. Oye, la que anda como changa colgándose de la Casa de los Famosos es Laura Bosso. Laura Bosso. La entrevistaron y le empezó a decir, no, Wendy, la amo, es lo máximo. Colgándose de la estrella del momento. Exactamente. Y te digo, ¿por qué colgándose como garrapata? Porque Wendy días antes contó que Laura Bosso la seguía en redes sociales y un día la dejó de seguir. Entonces yo digo, a ver, Laura Bosso, si tú según amas a Wendy, ¿por qué la dejaste de seguir? Claro. ¿No? Pues ¿por qué? Por colgada. ¿Y qué crees que dice que le gustaría entrar a la casa? Pues deberían de meterla, hace falta como mujeres aguerridas y controvertidas. Yo ahí sí opino que está bien. Aparte, está mejor tenerla adentro que afuera. Este. No, la verdad. Pues ahí la tienes controlada. Mira, va a aclarar con la Wendy, ¿no? Ajá. No sé con quién más tiene asuntitos. No sé si con Mayer, con... Poncho. Poncho. Pues si no, ahí se hacen adentro. Y luego Poncho se lleva bien con las señoras mayores. Ah, claro. Se lleva muy bien con Irma Serrano. La directa, claro. No, en serio, ya fuera de Bromi, sí estaría bien que Laura Bosso la metieran porque yo siento que esta semana va a volver a salir otra mujer. Pero aparte le urge, ¿no? Ya va a estar desempleada o ya está desempleada. No sé cuándo le llegue el último cheque, pero pues una lanita extra no le cae mal. Oye, luego este, la Barbie. ¿Qué onda con la Barbie? Este, es un mueblezazo, como diría Poncho de Nigris. Es un mueble dentro de la casa, pero un mueble, la verdad que sí no aporta nada. Y luego, se estaba burlando Poncho, pero tiene razón, la verdad. Que cuando habla, o sea, dice cosas y al final no dijo nada. Es así como de... Como cantinflas. Ajá, así de, no, pues es que eso estuvo mal, ¿no? Pero cuando estuvo bien, pues fue igual, ¿no? Y todos... Sí, desde la primera gala, desde que entró, se veía que no domina el chisme, no domina el tema, no domina... Yo creo que de tanto trancazo, ¿no? No, pues, Julio César Chávez es un... También me aventé el podcast en el avión de cuando estaba con Adela. Ah, con Adela Milcha. Qué cosa, qué diferencia. Oye, que anduve explicando... Esa parte sí la viste cuando le explica que el hijo es adicto, pero a las pastillas para bajar de peso, ¿no? Ah, sí, pastillas para adelgazar, claro. No para otro tipo de sustancias. Ay, no, qué feo, ¿no? Y entonces Adela también le reclama, oye, pero si tú eras igual. Pues sí, pero nunca abandoné a mis hijos. Yo ayer estuviera bien periqueado. Siempre busqué a mis hijos. Iba y se los quitaba a su mamá. Ajá. Y le dice Adela, pues sí, pero si andabas en esas condiciones, ¿por qué se los quitaba? Pues porque soy su padre. ¡Jesús bendito! Eso se vio en el... Niño del tololoche. No, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Oye, no, pero entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Que deberían de meter a la tía, a la tía Laura. Quedamos en que la Barbie nomás no, y que no hallaban cómo decirle que lo del baño, y entonces ¿en qué paró? Ah, que es bien cochina. Y que deja los papeles todos. Que deja todos los papeles ahí con regalo. Volteados. Ajá, y que entonces imagínate las bacterias, ¿no? No, y la vista. Y el asco. Oye, encuentras y ves eso. Y el asco de andar viendo las... Se te quitan las ganas. Uno no tiene que andar viendo los desperdicios de los demás. Y eso hace la Barbie, ¿no? Ajá. Y entonces no hallaban cómo decirle. El bebé Niu, el niurquito, es el que más limpia. Entonces él va y le dice a Mayer, y Mayer, ah, ok. Pues como que Mayer es el más directo, ¿no? Y como, pero también él sacó el tema, dijo, ¿cómo le digo? Ah, pues imagínate que le da un derechazo. Pues sí, es la Barbie. Así que dejaste los papeles cagados. ¡Pum! ¿No? ¡Ay, no! Total que entonces hicieron la estrategia de ir a decirle ahí a, como si fuera a Wendy. Ajá. Wendy, tú eres la que deja. Wendy, andas dejando, haciendo así, tatadra, bra, 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 bra. Y que la Wendy voltea y dice, ay, no, eso no es para mí. A mí no me metas. A mí no me metas. Pero ya sabía que ella iba contra la Barbie. No sabía. No sabía. Ay, pobre Wendy. Y ya huyó la Wendy. Pero la Wendy sabe, pues la Wendy dijo, no, no soy yo. Dijo, a mí no me ha hecho la culpa. Ah, pero entonces la Barbie entendió que era para ella. Ajá. Y ya se acabó el problema. Pues yo digo, es más fácil pedirle a la producción que les pongan un audio de Laura León diciéndole, ¡cochina! Cuando esté en el baño. ¿No? Pero la jefa como que no controla, no, como que no coopera mucho. Ay, no, pero imagínate a la jefa. Barbie, pasa al confesionario. Barbie, ¿por qué dejaste los papeles cagados en el baño? Oye, no, no me la imagino diciéndole eso. No, pues no. O sí. ¿De qué manera se lo podrían decir, Fino? Ay, no sé. Que metan a Alfredo Adá, me dice Miguel, no. No, 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 la Vozo sí estaría padre, porque les van a faltar mujeres, las van a correr a todas. La Vozo sí, claro que estaría bien. Es que mira, van a ir por Ferca, mi pronóstico es van por Ferca, luego van por la Vigorra, luego van por la Barbie. No, esta semana van por Raquel y por Ferca, ¿no? Ajá. Que ahorita sí ya sí. Nomás puede salir una. Pues por eso, pues entra. Por eso. Pues, ¿qué traes hoy? Andas muy papá, 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 papá. Fíjate, dicen por aquí, están locos, ¿cómo van a meter a esa persona? Bueno, lo dijo más feo Rosario Valdés. Ay, Dios mío. Que están comiendo, Alex, que no digas cochinadas. Ay, pues ese, pues es que ese fue el chisme del fin de semana, pues, ¿qué quieres? Es que, ¿cómo lo podemos decir? Pues ni modo que lo vamos a disfrazar, ¿no? Fue tema. La Barbie diciendo que ella quería ser morena, dice Astrid Soriano. Ah, sí, que de repente se lavar y le digo, no, es que a mí me hubiera gustado ser morena. Pero, pues, si tú eres morena, le dice el lápio. Le dice el lápio. Bueno, pues. Mulata, mulata. Ah, negra, quieres decir, ¿verdad? Es que no quería ser racista o no quería decir el término. No quería decir el término. Ah, ok. Ajá, pues sí, pero tampoco morena, pues sí es morena, ¿no? Pues sí. Pues yo la veo morenita, no la veo muy... ¿Eh? Sí, como que se confundió. También sabes que le pasa lo mismo que a Channing Berman. Mira, vamos a leer Super Chat porque aquí nos están reclamando. Dice, hola, estoy viendo si Dios me quita la vida porque hubo cambio de productor. ¿Qué puedes decir de esa novela? Saludos desde Costa Rica. Denise Patterson nos manda dos mil quinientos colones. Pues según yo, porque no funcionaba, entonces cambiaron de producción, ¿no? Este, hubo dos productores. Uno de ellos era Juan Osorio. Uy, hablando de Juan Osorio y en sus inicios, en los ochentos, noventas. Noventas. Noventas, con Daniela Romo, si Dios me quita la vida. Pues así como que sus inicios, no. Que llevaba ya. Ay, como 13 años. En los ochentos, pues empezó a los ochentos. Pues si él produjo la pasión de Isabela del ochenta y tres. Que ese sí fue su inicio. Ese sí, para que veas. O sea, pues ¿cuántos años tiene Juan Osorio? Pues si Juanito ya tiene como setenta o ya casi. Setenta. Sí. Pues no los ejerce. Pues no, no ejerce. Es muy vital. Es como la edad de, es como de la edad de, de, de quién tiene setenta. De quién. Pues de Laura Bosso. Laura Bosso. Como de Laura Bosso. Oye. Oye, espérate que todavía no termino mis, mis, mis superchats. Dice Atenea, nos manda dos dolarotes. Ferca se nota que es muy envidiosa y sangrona. Tú ya lo dijiste. Es. Es que, eh, a mí me dijo alguien que la conoce que, mmm, mmm, así que la percepción del público no va tan mal, eh. Que no se la recomendamos mucho, mucho a Jorjito Loza. No. No, porque, porque no. Porque no. Pero pues él tampoco como que la pregunta. Oye, pero el Jorge Loza. El fercazo que le metió. Nos las quiere, nos las quiere matar a todas porque también Bárbara se le cayó. Se le, mira, pues. También Bárbara ya se pegó en la mollera. Como dicen en el pueblo, cuerpo dio aquí es mucho músculo y no las puede. Ajá. También Bárbara se nos pegó ya en la mollera y luego ya ahora Ferca. ¿Quién sigue, Wendy? No, Wendy, no, Wendy. Wendy ya vio y dijo ni más. No, yo no. Dice yo, a mí no me cargas. Ella lo carga él. Jorge Loaiza nos manda dos dolarotes. Sofía mostró la mala conducción de Galilea. ¿Qué te dije? ¡Pum! ¡Pum! Sí, la dejaba como... Bueno, aparte de que se burlaba de ella anoche. Ajá. Le decía Galilea, ha sido más morboso el asunto. Pero es que porque no le entró al juego. Pero sí, sí se... Sí, sí la exhibió. O sea, sí le podría decir a Galilea, ya nos exhibiste, maná. Ya nos... Pero aparte como que hablaba más fluido, ¿no? Como que hablaba con más... Es que Galilea, en serio, yo no sé si algo se hizo en la boca. Bueno, porque siento que se hizo todo antes de entrar a la casa, ¿eh? De entrar como conductora. Dispénsenme. Oye, qué cinturita trae Galilea. A ver, algo se hizo en la cintura. Algo se hizo en los labios. Algo se hizo en la cara. O sea, yo siento que se hizo todo. Que fue a decir, oye, yo voy a ser la conductora del reality de... Que va a dar de qué hablar este año. Yo tengo que estar espectacular. Pero yo no sé si algo de lo que... De todo eso, algo pasó con su voz o con su... No sé. Pues quién sabe. Que nos pongan like, sí, sí, es cierto. Porque no llegamos ni a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué bárbaros! Que salió muy brava de ahí Galilea, dice Valví Lazaro. Pues eso dicen. Que salió enojada que porque no soporta al Diego de Érice. Pero pues no sé. Y vas a... Bueno, pues ¿qué va a pasar en el otro programa? Pues a lo mejor le quitan un poco de tiempo. A Diego. O mucho a Diego y va a decir... Y que le aleccionen a las que salgan para que no la dejen en ridículo, ¿no? Sí. Es lo que te digo. Cinco minutos antes. Se van a comerciales. Pues es que pierden mucho... Bueno, no pierden, pero se van a comerciales. Vayan a comerciales cuando se sepa el eliminado. Y luego ya le dices, fíjate que vas a entrar en la calle. Esto y esto y esto y esto va a pasar. Para que no se sorprendan, ¿no? Porque aparte vienen como encabrón, encarnijadas. Y como que vienen con este rollo de no me voy a dejar, ¿no? Sí, esta Sofía llegó con la espada desenvainada. Aquí nos dicen que le pongan a Yair, dice Miguel. Para que luzca él. ¡Ay, pertentito! Pues sí, pero está bien para que se luzca, Jalí. Wendy besó a Nicola, dice Rocío. Ah, sí. ¿A poco ya lo besó? Porque hubo de que si Poncho se salvaba, iba a haber beso. Dice. Pero el Nicola la ve con asco. No se ve contento con el beso. ¿No? No. La cara que puso no fue de ji, 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 jo, jo, jo. Wendy, Wendy, te están usando. Wendy. Y, oye, que le aventaron sopas maruchan en el fin de semana, ¿no? Sí, pero no las pueden agarrar porque, pues, no se sabe. Les aventaron en un helicóptero y le aventaron flores que le cayeron en la cabeza a este, al Jorge. Pensó que era pa' él o no. Es que se asomó y ¡pam! Está peligroso, oye. Mucho golpe. Mucho golpe de cabeza este fin de semana. Y perca feliz, ándele, desgraciado. Y luego le aventaron las sopas, ¿no? Las maruchas. Y unas papas, papitas. Porque ella siempre está comiendo frituras. No se las pueden comer. Pero, pues, por cuestión de producción, no se las dieron. Y de seguridad, oye, ¿qué tal si ahí les avientan algo que no? Yo creo que ya los de producción, mira, cómele que cómele con sus sopas instantáneas. Juan Osorio, 65 años. Gracias, Elvia. Ah, ok. Muy bien. 65. Dominen a Wendy para que saquen a Sergio, dice princesa. Pues sí, pero nomás así podrían. Sí, el cielo. Pero es que no pueden hacer complot. Bueno, ya hicieron complot en el infierno. No pasa nada. Sí, ya hicieron. Pero si hicieran complot, si fueran inteligentes, avientan a Wendy. Y siguen haciendo complot, ¿eh? ¿No crees que nada más ese que pasó? Siguen el Sergio y el... Como que ya vieron que no pasó nada. Ah, no, pero en el cielo también ya están haciendo. Yo vi a este Paul Stanley hablando con Ferca y diciéndoles, pues si ellos están aventando todo para acá, vamos todo para allá. Y que ha hecho la jefa, ¿a poco ya les advirtió? No, 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 porque se están haciendo lentejos, pero está habiendo complot. Ya mejor digan si se puede hacer complot, porque si no, entonces quedan peor, ¿no? El complot está permitido.